No sé si está bien o mal, afuera está yo Viendo por tu culpa la nube las hace llorar Yo buscando repuesta en el cielo Peleándome por dentro, camino en contrapiento Manchándome la safe for one No sé si está bien o mal Cuando todo se cae solo yo lo sé Vos guacho mira tranquilo no me conoce Yo ando escuchando rap con la capucha puesta Sabiendo que cuando mi nada me demolece, me molesta Aunque cada paso pese kilo Si el mundo no hace caso perseguilo Guacho di lo que tenía y tengo más Porque si caigo es con estilo Aunque si vos no estás acá yo no puedo dormir tranquilo Mami, si todo se te cae Creo que sabes a dónde ir Una ley, una vez en your mind Mami, si todo se te cae Creo que sabes a dónde ir Una ley, una vez en your mind Y aunque ya casi nadie me vea como antes Sigo siendo el mismo tres pasos adelante Ahora todos llamados, quieren ser parte Pero yo solo como con quien pase hambre Vengo del barrio de los inmigrantes Dime dónde estabas y que voy a buscarte Te llevo pa'l judo a la zona de cante Para que encontre lo que un día buscaste No sé si está bien o mal Afuera está yo Viendo por tu culpa la nube la se hace llorar Mami, si todo se te cae Creo que sabes a dónde ir Una ley, una vez en your mind Mami, si todo se te cae Creo que sabes a dónde ir Una ley, una vez en your mind Mami, si todo se te cae Será que Mira, si todo lo que pasa No sé si está bien o mal No sé si está bien o mal No sé si está bien o mal No sé si está, no sé si está bien o mal No te gusta, no te gusta